Muy bien, en este problema me dice Carla, trabaja en un centro de investigación sobre los sismos. Ella es muy responsable en brindar la información apropiada, ya que esta puede prevenir que muchas vidas se salven en un posible terremoto. La escala de Richard se utiliza para conocer la magnitud de un sismo. Esta se puede calcular mediante la expresión, allá, R igual al logaritmo de A sobre P, donde A es la amplitud y P es el periodo medido en segundos. Pregunta, ¿cuál es la magnitud de un sismo en la escala de Richard si la amplitud es 10 al cubo? Que significa que A es igual a 10 al cubo y su periodo, A, P, periodo es un segundo. Por lo tanto, profesor, ahora teniendo, R será logaritmo de 10 al cubo sobre 1. Esto significa que R es igual al logaritmo de 10 al cubo. R será igual, profesor. Ley del sombrerito baja y será 3, logaritmo de 10. Pero como sabemos que acá también tiene 10 como base, este es 1. Nota, nota, logaritmo de A en base A es 1, porque es la misma base. Entonces, R vale 3. ¿Qué significa? ¿Cuál es la magnitud del sismo? La magnitud es de 3, escala de Richard. La respuesta, tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.